Me siga, no me sigues todavía J.Coy, J.Cortez W Directamente desde la base El tiempo volando Se va Hoy te tengo Pero quizás mañana Te vas Aquí estamos jugando Si ya Los dos caímos Aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace Como tú lo sabes hacer Ese cuerpito No es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre No podemos comer Nadie lo hace Como tú lo sabes hacer Ese cuerpito No es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre No podemos comer Tu tatura sin hila al jean Paco Luis Boutin Maquillaje de Sephora Pantita es un print Tu celular y tu corazón Tienen ping Por nadie llora Todas las relaciones Pone fin Cómo se siente Cómo se siente Te pide el 1 al 10 Yo te doy un 20 Contigo nadie gana Por más que comenten Hoy es noche de sexo Y llamé pa' verte La jeepa está arrebatado Tú me tienes engavetado Siempre con ganas de darte No importa cuánto te dao A ti nadie te deja Tú todos los has dejado Y en la cama tengo ganas de bailarte Como Raúl Tú recuerdo me persigue Porque como tú baby Hoy se consigue Tú te portas mal Pa' que Dios te castigue Le digo la presión Y me dice me sigue Sí Como doble Dale paleta Poligado en la uni Era leta Con la suela Los tacos son rojos Te vete cuando lo hicimos En el Jetta Vete palmole Explótame la tarjeta Todas mis canciones Las interpreta Avísame cuando llegue A la caseta Que muchas quieren Que yo se lo Nadie lo hace Como tú lo sabes Hacer Ese cuerpito No es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre No podemos comer No me olvido De cómo te hacían mías Baby no olvido Verte como tú gemías Pensando en tu piel Una y otra vez Tenerte en mi cama Sería un placer Baby sin miedo Dale pégate Mátame Rósame A mí me matas Cuando me dices Bebé Como todo lo tienes Dale enciéndeme Sin decirme nada Mami tócate Siempre que llega Todo se pega Pero llama W Porque conmigo Es que despega Tú solo pídete Llega la entrega Ok mañana nos vamos a Las Vegas ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Baby del 1 al 10 Yo te doy un 20 Contigo nadie gana Por más que comenten Hoy es noche de sexo Llamé pa' verte El tiempo volando Se va Hoy te tengo Pero quizás mañana te vas Aquí estamos jugando Si ya Los dos caímos Aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace Como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre No podemos comer Damas y caballeros Ustedes de la base Señoritas W Jay Cortés Jayce Los legendarios Sayar Químico El soporte del movimiento urbano Ustedes saben ya Acaso siempre llega temprano No le gusta salir de noche No le rinde cuenta a nadie Y le provoco esta noche Si tú quieres yo te caigo O si quieres tú me busca Hoy hago lo que tú quieras Vamos a bailar entonces De aquí y pa allá Hasta las doce Vamos a bailar entonces Ya yo sabía que tú estabas soltera Vamos a bailar entonces Vamos a bailar entonces Vamos a bailar entonces Bien loco, bien loco, bien loco Empezamos a bailar y ella lo menea Estaba viendo y la mente me maquinea Me di cuenta que le gusta que la vean Quítate tú pa' ponerme yo Estos tipos no le meten bien La noche apenas comenzó Cata salvaje, aquí está Ven y báilame Que yo sé que tú sí lo sabes hacer Hoy hago lo que tú quieras Vamos a bailar entonces De aquí y pa allá Hasta las doce Vamos a bailar entonces Ya yo sabía que tú estabas soltera Vamos a bailar entonces Vamos a bailar entonces Vamos a bailar entonces Acaso siempre llega temprano No le gusta salir de noche No le rinde cuenta a nadie Y le provoco esta noche Si tú quieres yo te caigo O si quieres tú me busca Hoy hago lo que tú quieras Bailando la encontré Y me miró Se quería hacerla dura y solita se me pegó Mami déjale caer todo el peso Que es que tú te mueres por mis besos Ella lo baila pegado Pegado, pegado, pegado Y el maón bien apretado Hoy hago lo que tú quieras Vamos a bailar entonces De aquí y pa allá Hasta las doce Vamos a bailar entonces Ya yo sabía que tú estabas soltera Vamos a bailar entonces Vamos a bailar entonces Vamos a bailar entonces You know Boom Boom Black Aaron Luis Luis Dámenos con los duros Luis, Luis Vamos a bailar entonces Dime cómo hiciste tú Y un mes si andas con novio nuevo Quisiera odiarte pero no puedo Ni bloquearte puedo De verdad no puedo No, no ¿Qué hago pa' que no duela? ¿Qué hago pa' que te duela? Soy yo quien sufre esta pena Mañana sufrirás tú Dime qué hago pa' que no duela ¿Qué hago pa' que te duela? Yo apuesto lo que tú quieras Mañana sufrirás tú Y te veré Te veré, te veré, te veré Tú sufriendo por mí Y yo pasándola bien Te veré, te veré Y te veré Te veré, te veré, te veré Ruggando que vuelva Y no se va a poder No se va a poder hacer nada Tú te mandaste a joder Y no se puede arreglar Me voy pa' la calle sin ti Y eso te va a doler Me preguntan por ti Lo que quiero es beber Subiste una foto en YouTube Y dije que se joda Y él te dije Boom, ahora vas a parir sola Te pasas por el triste Y hasta fumando pangola Y yo vivo feliz Como si me metí una rola Yeah Pásame la botella Le dije al bartender Que los chovis van por mí Y aunque no sale a Disney Todas beben free Y te veré Te veré, te veré, te veré Tú sufriendo por mí Y yo pasándola bien Te veré, te veré Y te veré Te veré, te veré, te veré Ruggando que vuelva Y no se va a poder Mami, mami, mami Y te veré Sufriendo y llorando Pagando por todo ese daño Que tú me hiciste El día que te fuiste Y te veré Cantándole al desamor El día que mate toda tu ilusión Y que la cuelguen de un rincón Donde no haya rescate ni solución Dime cómo hiciste tú Ni un mes y andas con hoyo nuevo Quisiera odiarte pero no puedo Ni bloquearte puedo De verdad no puedo No, no Y te veré Y te veré Te veré, te veré, te veré Tú sufriendo por mí Y yo pasándola bien Te veré, te veré Y te veré Te veré, te veré, te veré Ruggando que vuelva Y no se va a poder Alex Sensation Chombal El Increíble Mami, todo lo que sube Tiene que bajar Oíste Tranquila Yo te veré Ay, tranquila, mami Alex Sensation Si tus ojos vieran Como es que te veo Quizás no intentaras Con nadie más Y si yo pudiera Como yo te quiero Quizás no intentaras Con nadie más Porque Cuando te veo Se multiplica el deseo Si demoras yo te espero Sin ti soy un campeón Sin trofeo Y aún no me la creo Cuando te veo Se multiplica el deseo Si demoras yo te espero Sin ti soy un campeón Sin trofeo Y aún no me la creo Si te miras Desde mis ojos Entenderías Te veo Me persino Y ave maría Rezo Un padre nuestro Diosito Se te cae Un ángel Guateán Gracias por llegar A mi vida Gracias por Hablarme A los oídos Decime Cosas lindas Veo Todo lindo Que me pasará Tengo un exceso De ti Chicas sexy Like Como Betty Pum 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 Cuando te veo Se multiplica el deseo Si demoras yo te espero Sin ti soy un campeón Sin trofeo Y aún no me la creo Cuando te veo Cuando te veo Eres como música Para mis oídos Eres todo lo que yo he querido Perdóname si mirándote Me quedo distraído Es que tus ojos Son como el sol Tus besos Tienen un rico sabor Eres un arte bendicional pintor A mi mundo le diste a color En mi mundo solo existe Tú juro No hay otra alguna Tú eres lo más bello Como cuando está llena la luna Contigo siento Lo más grande Gano una fortuna Como tú ninguna Cuando te veo Se multiplica el deseo Si demoras yo te espero Sin ti soy un campeón Sin trofeo Y aún no me la creo Yo soy AXE Dual Entertainment, mami Dímelo, mafio Ricky Es un pedazo Es un pedazo de aquí Si tus ojos vieran Si tus ojos vieran Baby, another night Que como tú no hay Lo nuestro está más que alright Another night Baby, another night Que como tú no hay Lo nuestro está más que alright Don't play Don't play, don't game Don't play, don't game Streetwear Baby, go shorty like a 50 cent You know me, man Damn boy Las gatas quieren gamble Rebota como ping pong Disparo como paintball Oh shit, damn boy Champagne Real way Anyway Ok Baby Sunday Mondays Everything So fresh Highway Every day This Friday Other night Baby, another night Que como tú no hay Lo nuestro está más que alright Other night Baby, another night Que como tú no hay Lo nuestro está más que alright Eyes on my neck 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 Ella me pone chillin, chillin La película en play cuando aprende el feeling Shorty, limón, hey, baby, corre, pase Se perdió, no hay way, estamos en otra fase Champagne, real way, anyway, okay Baby, Sunday, Mondays, everything So fresh, highway, every day this Friday Mother night, baby, another night Que como tú no hay, lo nuestro está más que all right Mother night, baby, another night Que como tú no hay, lo nuestro está más que all right Okay, baby, ya no hay nada que decir La maldita policía del flow La porquería de este género El Vaticano del género That's right Ando con el tsunami Pa' toda la mami Benji Jet Exclusive Gotex Están vomitando flow No limits Baby That's right Con mi frente O mi frente es pico El Vaticano del fútbol Hola Ojalá no te hagas lo que me hiciste aquí ya ves Ojalá que te arrepientas siempre y que quieras volver No me digas que me amas porque quizás ya me lo sé Ojalá que sufra cada vez que me veas con él Ojalá, ojalá que te vuelva el karma Eras un muñeco porque no tenías alma Ya no tengo calma, ey Pa' acordarte de mi cumplea te ponías una alarma Yo no tengo tiempo y menos paciencia Con tantas mentiras ya te sobra la experiencia Pero yo no quiero nada contigo Es un triste recuerdo lo que hemos sido Si una vez me engañas no me engañas nunca más Sabes que de mí no te olvidarás jamás Ojalá no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá que te arrepientas siempre y que quieras volver No me digas que me amas porque quizás ya me lo sé Ojalá que sufra cada vez que me veas con él Y ahora salgo con mi gata Nos vamos pa'l after después de salir del club Porque ninguna noche me mata, baby Si no me mataste tú Y ahora salgo con mi gata Nos vamos pa'l after después de salir del club Porque ninguna noche me mata, baby Si no me mataste tú Si una vez me engañas no me engañas nunca más Sabes que de mí no te olvidarás jamás Ojalá no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá que te arrepientas siempre y que quieras volver No me digas que me amas porque quizás ya me lo sé Ojalá que sufra cada vez, cada vez que me veas con él La lady, baby Twenty-twenty-two, baby Retumba la bocina ¿Quién llevó? La nena de Argentina This is the people Lo del espacio, mami Activo los anormales, José con Brian Castro Pasamos y le dejamos el rastro Ustedes son mis hijos, me dicen el padrastro Ahí les pido la liga pa' que paguen los gastos Vamos pa' la Chanti, esa pussy candy Llámate a unas amiguitas que yo voy con Balvin Se te moja el panty, me lo da de gratis Yo te como el triangulito como Illuminati Tiene el cuerpo de a Chanti, se comió todo el candy Llámate a unas amiguitas que aquí solo es gratis Playboy como Kathy, ella es perrino Kathy Se cerraron cuando entraron Ryan y Balvin La limba hace calor, reggaeton pide la nena Este party se jodió, estoy repartiendo candelas Las baby piden alcohol, pa' activar to' los poderes En el piso llueve sudor, aquí hay niveles de niveles Controlando en el club, baby cambia ese mood El gueto es el negocio, no importa qué pienses tú La calle en control, desde Spotify, YouTube Estoy aprobado por Yankee, pobre, no sobra la pasta Nadie sabe cuánto se gasta Perro de raza, perro de casta Las babies son pupis, pero fuman como rasta Siempre original gangsta Ven, bajemos esta bellaquera Hago un call y la disco me la cera Los demás que se vayan pa' afuera Solo quedan mi combo y tus amigas Por el sistema, par de vitaminas Anda malo loco, mami, que esto siga En la disco hace calor, reggaeton pide la nena Este party se jodió, estoy repartiendo candelas Las babies piden alcohol Pa' activar to' los poderes En el piso llueve sudor Aquí hay niveles de niveles Yeah, no hay gran castro, Balvin, Balvin Sky y K-Din, hey No hay quien compita en el ring Disparo como fusil, hey Si tú vienes te guayamos, te robamos Y te rompemos ese jean Ey, a vos Simón dice Leina, es una caballos de los jeans, le quedan chiquitos Va a salir, se echa un borbito Si me pego, no me la quito, ¿por qué? Yo con un blon en la boca la vi, haciéndome ojitos Y yo que soy un bandido Y me rojo ese culito Que a mi me, 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 que a mi me gusta Lo que más me gusta es que hay pel nemetery counting Ya discos le explota a todos, dicen que es la patrona Sale a la disco Y se pone putona Se pone puta, 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 puta Ella no es dinamita, pero ese culo los detona Ey, mami vengo de Argentina pa' que te ponga cochina Sabes que yo quiero que te monte encima Toda la plata en la gira se patina Así que ponte cuatro, yo sé que eso te fascina Quieres revolú, yo la veo pa'l piso Le gusta que le jale ese pelo liso Que tú eres una bellaca Ma' yo soy el más bellaco, eso te lo aviso Y se apaga la luz, ella dice, uh Mira esa guachita como mueve ese cu Como mueve ese cu, mueve ese cu Se la pasa viendo mi tema po' YouTube Y de la cachadita, a de cha cachadita Le gusta sentirla, no se quita, quita Esta loquita, quita, ella me grita, grita A perrear a su casa, ella me invita Lo que ama me gusta que a Beli Negri naltona La disco le explota a todos, dicen que es la patrona Sale a la disco y se pone putona Se pone puta, 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 puta Ella no es dinamita, pero ese culo lo detona La máquina Ese culo se mueve y yo estoy que lo detono Cuando coronen a nadie a nadie le quita el trono Me tiene casi a punto de explotarle los tonos Hola hermano, y yo estoy que no la perdono Quiere ser si yo le dije que esta noche la sazono Vamos a fumar la calle, ganando los caballos o no La bandida anda de contrabando así que hoy yo corono Termino adentro y después el toquito le enjabono Saco una vaina rosa y se dio como tres rayas Ahora vive en Miami pero se escribo en mayo Confía porque un rato sale de cualquier maya Nadia bicho pero si ella tiene que guayar guayar Fuma, fuma esteo, me pide perreo Con esa narcota me va a matar No tiene nada de pique, yo le voy a dar líquid Esa diablona yo la voy a robar Lo que ama me gusta que a Beli Negri naltona La disco le explota a to' dicen que es la patrona Sale a la disco y se pone putona Se pone puta, 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 puta Ella no es dinamita pero ese culo lo detona Tiene carita tranquila Cuando camina es muy fina Si la vieras en la cama Ella pierde lo de dama Una bandolera Le gusta estar soltera Todos la quieren tener Y de amor no quiere saber Ella quiere vacilar Y portarse mal No quiere que la controlen Ni que le digan nada Ella quiere vacilar Y portarse mal No quiere que la controlen Ni que le digan nada Ella quiere un perreo como los de antes Perreo, perreo Me gusta el bachateo en la película gaso Yo estoy puesto pa' ti Que nadie se mueta Estamos combinando la música y la dieta Se me sube y no se me quita Quita, la nota la tiene loquita Loquita, muervada pero chiquita Blanca, linda, bella, chinita Ella quiere de mi veneno Dime mamá que soy bueno Buena que yo nunca me freno El duro se entiendo El duro se entiendo El duro se entiendo Que yo tengo la mañana Que tengo la que Yo cuando no se te ve Dime mamá que ya yo sé Quieres bajarla bebé Bájame la caballota Toco bajarle la nota Tienes carita tranquila Cuando caminas es muy fina Si la vieras en la cama Ella pierde lo de dama Una bandolera Le gusta estar soltera Todos la quieren tener Y de amor no quieren saber Ella quiere vacilar Y portarse mal No quiere que la controlen Ni que le digan nada Ella quiere vacilar Y portarse mal No quiere que la controlen Ni que le digan nada Ella quiere vacilón, gangueo Como el fada fumeteo Hola mami a que hora Y donde te veo Somos dos, somos tres Y ready pa' el brinco Después de que te agarre Voy a llamar al 105 Y rompe el suelo mami chanca Pa' que veas como el canelo Va a hacer cruce con la blanca Párate de la banca Que te perreo Baje en quinta Si tu jalas la palanca Vamos a poner primera Ma' Me la pones en segunda Yo la rompo en tercera Y yo la puse en cuarta Bryan ponle en quinta Bryan ponle en quinta Pa' que la pista ya aparca Bryan Flow Bryan Flow A Toruncela El loco con talento Ma' G Viva la surprise Los mejores escenarios Bryan Flow Bryan Flow Bryan Flow Acá pinta el flow Dímelo Rodrigo Puente Vamos a estar ando Oh Ey Ey Oye Made in Peruvian Peruvian Leche Peruvian Leche Peruvian Leche Peruvian Leche Peruvian Leche Abern од